Altradez, altradez, altradez Alarvar, temarse hasta alarvar Llénaste mi cuerpo con el fuego de tu amor Y te fuiste a alarvar Y alarvar, y alarvar Alarvar, temarse hasta alarvar Y un sueño de amor Y entre tú y yo terminaría Guardar el secreto que tú conmigo compartí Y viviría Temarse hasta alarvar Temarse hasta un día Sueño de amor 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 Y de amor y sangre Y no sé por qué Me buscan la muerte Amor amiga Sueño de amor Amor amante ¡Gracias!